muy bien chicos como están bien estamos en la reacción o en la vídeo reacción del avance de la trama de baiju remedios caos inasequibles para buscar nombrecito venga vamos a ver de qué va el trailer y vamos a echarle un ojito ya está la serpiente de baiju prepara 10 partes de grasa de viola y 3 de las salas de Starchant, las mezclamos con unas lilas fresas, filtramos con gauza y consumimos la bebida resultante difusión es bebida oh, algo sobre esta prescripción te desplaza? oh, no de todo, tengo completa confianza en tus prescripciones, funcionan cada vez es solo que esta prescripción es para un par de abuelos basado en monstatt monstatt? entonces estos ingredientes no serán fáciles para procurar mmmm, la mayoría de ellos son bien, son solo las lilas de glas no vienen de precios, especialmente no de fresas el pobre Anthony tiene que trabajar muchas horas extra para pagar esto mmmm esta nueva prescripción, aunque no tan rápido de actuar, permitirá una recuperación gradual y un crecimiento de fuerza ¡ol! ya cambió la receta, que chingón, doctor los ingredientes necesarios también pueden ser encontrados alrededor de monstatt espera ¿dendro... procesados... berries? pero... ah... jajaja las aflicciones extrañas necesitan remedios extrañas, ¿no? es cierto tengo otra solución de back-up necesitas cobrar algunas pieles de roja y de lizard tails antes de añadir algunas cajas de veneno de Changshan en la red de... eeeeh, eeeeh... eeeeh... este... este va a ser bien jajaja jajaja uuuh! espera un minuto ¿si te reservas de... qué? ¿de quién? jajaja 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 jaja jajaja... la gota de despejate era de ella jajaja jajaja, la otra pendeja durmiendo, bro jajaja... esto es buenísimo, chicos jajaja jajaja